¿Qué pasa con los partidos políticos que están expuestos a convertirse en herramientas de lavado de recueltos? Sobre todo en un país, señores, ahí se establece, Homero, una modalidad de recaudación que son las denominadas colectas. Entonces, imagínense la colecta en nuestros barrios en donde los mismos se caracterizan por tres componentes, por los puntos de drogas, las bancas de apuestas y los colmadores. ¿Ustedes se imaginan? ¿No identificar a los donantes? Nuestra nación está en peligro, la democracia está en peligro, necesita que la sociedad civil se empodere y haga propuestas. En este caso específico es propuesta sobre la ley electoral y la ley de partidos, que ojalá fuera una sola, ojalá fuera una sola ley.